BDVA Continental BDVA Continental A ver si me he recuperado A ver si se ha recuperado Hay varias cosas que han surgido Y que plantean escenarios políticos complicados Pero la caridad empieza por casa Empecemos por el fujimorismo Julio Gao es un problema Las acusaciones son serias Y se ha postergado una semana La decisión al interior del fujimorismo De la bancada fujimorista De saber que se hace con el Esto por las celebraciones, el aniversario Y cosas por el estilo ¿Le parece usted adecuado ante un problema tan urgente Hacer esta postergación? Bueno, pero es que él ha pedido ya Su suspensión como vocero O sea, que él ya no es más vocero Y lo que en el fujimorismo tenemos muy claro Es que los asuntos personales Cada cual rinde cuenta de sus asuntos personales Y ese es un tema personal Esa es su labor empresarial Muy aparte, claro Vinculada por este tema De la aparente Vinculación, ¿no? Con operaciones comerciales Pero no tenemos ninguna duda De que él Deberá explicarlo Que él sabe de que debe explicarlo Y esto no afecta para nada A nuestra organización Yo creo que afecta políticamente No, es cierto Afecta la imagen Y la postergación Es un problema Porque Sí, Mario Me refiero a No involucra para nada Nuestro grupo Porque nosotros no tenemos Nada que ver En sus acciones De carácter empresarial En el fujimorismo Hemos tenido Y tenemos muchos empresarios ¿No? Que participan Y es bueno que participen Porque tenemos una visión Distinta De los temas Porque participan también Gente del pueblo Personas Inclusive hasta algunas Que no tienen trabajo En las bases ¿No? Y que tienen muchas carencias Pero Cada cual debe rendir cuenta De su Entonces con ese mismo criterio Lo que ha pasado con Senai de Uribe No irradia un problema Para la bancada oficialista No, no, no Porque es que Es que si lo tiene En la medida En que En que nosotros esperábamos Por ejemplo Que a Senai de Uribe También así como En los otros casos Que se le hubiera suspendido Se le suspenda En el caso de Gagó Es vocero Y él ha pedido La suspensión de su vocería Ahora Coincide que Además esto ya está En la En la comisión de ética Y él ha hecho ahí Uso de su defensa Y ha presentado Sus papeles Se ha presentado A la A la A los medios de prensa En el caso de Senai de Uribe Yo creo que El asunto era mucho más grave Porque un funcionario público La estaba acusando De una cosa muy grave Bueno Lo de Gagó No es No es tampoco Como por favor Así es Pero como repito Cada cual debe rendir Cuenta de su Conducta Lo que está Yo Acerca De lo cual La estaba interrogando Es acerca de cómo Estos problemas Pueden de alguna manera Involucrar O salpicar A la organización Política A la que pertenecen Afectan sí Decididamente Pero no la involucran A la organización No tiene nada que ver En esos temas empresariales Que además son Familiares Públicamente Además El señor Gagó Mario Ha seguido Teniendo su programa En Canal 2 En Cantuatados Espacio En Canal 5 Canal 9 En Canal 11 No sé en qué canales Tiene su propia propaganda Y Durante todo este tiempo Nosotros no hemos estado Para nada involucrados En ello Pero es un congresista Que ha tenido Un protagonismo importante Dentro de la bancada Se lo ha buscado No solamente Porque es vocero Es el que estuvo En el fondo Donde está Preso Ah, circunstancialmente De un evento Claro Cuando hubo Injustísimo Yo también he ido Varias veces Y Feliciente No me ha tocado Pero sí me ha tocado Mario ver Como un teléfono público Un teléfono público Es cuidado por dos Agentes del INTE Esa es una barbaridad Y a propósito de eso Lo aprovecho Ya van Más de 100 días Que el presidente Fujimori Está incomunicado Cuando la ley De ejecución penal El código Señala que lo máximo Que se puede someter A una sanción A un interno Es de 30 días Entonces aquí hay cosas Muy injustas Pero bueno Reitero Son episodios Que hubiéramos querido Que no sucedan Por ejemplo En el caso De congresista Por supuesto Estoy 20 años En el Fujimorismo Y jamás Ha habido Alguna Situación así Que involucre A un congresista Y él va a responder Estoy seguro Bueno el congresista Llovera Que llegó también Por el Fujimorismo Pero muy rápido Se distanció Porque inclusive Lo suspendimos Y todo eso Bien Otro problema Que ha surgido Además en los últimos días Es el de la congresista Y ahora ministra De la mujer Carmen Omonte ¿Cuál es la impresión Que tiene usted De esa situación? ¿Cree usted Como mucha de la oposición Que ella Hasta que esto Se resuelva Debería dejar? Yo creo que sí O mientras esta se resuelva Debería dejar Y ya definitivamente Yo creo que sí Yo creo que sí Le haría bien Es una persona Muy agradable Pero decididamente Cuando uno asume Mayores responsabilidades Y uno asume Una visibilidad Muy grande Tiene que estar dispuesta A que toda su vida Sea una radiografía ¿No? Entonces yo creo Que este asunto De su participación Empresarial ¿A usted le parece Que hay un problema legal? Yo sí creo Yo sí creo Que hay un problema legal Yo sí creo Que hay un problema legal Y es más Los temas legales Mario Yo siempre lo he dicho Son debatibles O sea De repente mi postura Puede ser rebatida Por los abogados de ella ¿No? Pero en todo caso Hay un problema Que es evidente ¿No? Y yo creo Que no le hace bien Ni al ministerio O sea Yo me imagino Que con todo este tema Ella ni habrá podido Poner un minuto De atención A los asuntos De un ministerio Que es importante Porque es de la mujer Y de las poblaciones vulnerables El fujimorismo Ya anunció Que no va a darle El voto De confianza Al gabinete Cornejo De manera que Este o no este La señora Carmen Omonte Me parece que La posición de ustedes Ya está definida Pero claro Pero agrava El problema Pero agrava Para las otras bancadas Concepción parlamentaria También ya dijo Que va No pero agrava La presencia De un ministro Con algunas Observaciones Como es en este caso Creo que se añade A la circunstancia Por la cual Keiko Fujimori Anunció muy prontamente Que no le daríamos El voto Por la intromisión De la señora Nadine Heredia Y la poco elegancia De su De la salida Pero en general Ustedes no le han dado Un voto de confianza A ninguno Nos hemos abstenido Pero en este caso En este caso Podríamos votar en contra No está definido Si va a ser en contra No está definido Si vamos a votar en contra Eso depende De lo que diga Cornejo También es cierto Pero en todo caso Aquí se agrava Una situación Porque la salida Poco decorosa Y el maltrato A una persona Como el señor Villanueva La La Creo que la impúdica Participación De la señora Heredia Que se preocupó Además el día De la juramentación Del nuevo gabinete De mostrar Su protagonismo Usted dice El gesto Que hizo Todos los gestos Todo Su presencia Las opiniones Además el absurdo Mario Si tratamos El tema de fondo El tema del salario mínimo vital Terminemos con Carmen Gomonte Y pasamos a lo que ha ocurrido Con el resto del gabinete Y con la primera dama Siguiendo la lógica Que usted plantea Este problema De Carmen Gomonte Le concierne a ella Nada más Y no tiene que ver Con Perú Posible Yo creo que Claro Afecta indirectamente Como nos afecta A nosotros Indirectamente Pero es un tema Que creo que Tiene que responder Ahora En el caso concreto De ella Es cierto Que su esposo No sé si será Seguirá siendo su esposo El señor Dyer El señor Dyer Ha sido un puntal Económico Y ha sido Candidato Y la familia Dyer Ha estado como muy metida En el tema De Perú Posible El local que tenían acá En San Isidro En Corpa Que era de alguno De los Dyer Entonces La identificación O la imbricación De la familia Dyer A la cual ha pertenecido La señora Omonte Hasta hace muy poco Es muy grande En Gana Perú En Perú Posible No es lo mismo Que el señor Gabó Respecto del fujimorismo Por favor Bien Íbamos a hablar De la primera dama Es irónico Que nos acercamos Al Día Internacional De la Mujer El sábado Y todas las circunstancias Políticas Carmen Omonte La alcaldesa Está metida También en un problema La primera dama En fin Senaia Uribe No es el caso De Gabó Es el caso Del señor Secada También es otro De los problemas políticos Bueno que tiene que ver Con mujer en el caso En el señor Secada No es violencia familiar Pero bueno Usted quería hacer una reflexión Sobre lo que ha ocurrido La caída Del gabinete Villanueva Y la intromisión Porque eso es lo que ha dicho El propio Villanueva De la primera dama ¿Usted cree que la función De la primera dama Debe ser normada Como se está proponiendo Ahora desde la oposición? No No haría mal Lo que abunda no daña Creo que puede ser necesario Pero ahí no está El meollo del tema El meollo del tema Está en la actitud De la señora Y en la actitud Del presidente Humala Porque al final El protagonismo Yo lo vengo diciendo Desde hace mucho tiempo La señora Nadine Heredia Tiene un brillo Naturalmente un brillo Mayor que los esposos Su esposo es una personalidad Opaca Si a eso La señora Humala Le agrega El querer brillar Ella más Lo deja mucho más opaco Al señor Y entonces ¿Le parece que ha brillado En estas esposas Ella Brillar no significa Brillar para bien O sea hacerse notar ¿No? O sea es más Diríamos más notorio Pero decididamente Es algo nocivo Y desestabilizante Perturbador Como me dice Keiko ¿Por qué? Porque le quita Liderazgo El señor Humala Lo que necesitamos Es un presidente Que tenga liderazgo Mire que lo decimos Nosotros los futbolistas Que si fuéramos Una oposición Irresponsable Estaríamos Lavándonos las manos Frotándonos las manos Perdón Frotándonos las manos Y auspiciando Que eso suceda Pero lo venimos Advirtiendo Porque no le hace bien Al Perú Y no cree que este gabinete Sea un cambio No decididamente Y además El señor Cornejo Todos lo conocemos El señor Cornejo Ya viene siendo ministro Desde el inicio De este gobierno Es una persona Reservadísima ¿No? Que es buen técnico Nadie lo discute Pero el primer ministro Es el vocero Después del presidente Es el vocero oficial Entonces una persona Sin esas calidades Como para comunicar bien ¿Va a ayudar? Bueno Es lo que estamos a punto De averiguar Y vamos a ver Que ocurre El día de la presentación Y solamente quiero terminar El tema del salario mínimo vital Tenemos que Dos años Son los periodos Que la ley 14.222 Vigente Señala Para que sea revisado Por lo tanto Decir que no está En agenda Es un absurdo Muy bien Le agradecemos Su presencia Aquí esta mañana A la congresista Marta Chávez Nosotros nos vamos Y nos vemos mañana Buenos días